Que la amo con toda mi alma y que sigo buscando. Blanca Gallardo buscaba a su hija Betsabe quien desapareció hace casi dos años. Con la voluntad férrea, no perdía la esperanza de encontrarla algún día. Sin embargo, su búsqueda terminó. La madrugada de este martes fue hallada muerta con al menos 10 disparos de arma de fuego en inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera. El hecho ocurrió mientras ella esperaba el transporte que la llevaría a su trabajo, cuando dos sujetos en motocicleta la acribillaron. Ante los sonidos de las detonaciones, vecinos avisaron a las autoridades y en poco tiempo fue identificada por sus compañeras de trabajo. En una entrevista concedida de consulta, Blanca contó de viva voz el viacrucis por el que estaba pasando al emprender la búsqueda de su hija. Mi hija cada ratito me marca o me marcaba. Y ese día habían pasado cinco horas y ella no me había hecho ninguna llamada. Y cuando ella no tenía saldo o no tenía pila, ella me marcaba de algún otro número de teléfono. Blanca Gallardo perdió a su hija Betsabea Alvarado de 22 años de edad el 13 de enero de 2021, día en el que salió de su casa y nunca regresó. Betsa, como le decía de cariño, fue vista por última vez en una motocicleta en compañía de su amiga Fabiola. Salieron rumbo a la central de Abasto y desaparecieron junto con la motocicleta en que viajaban. Durante su búsqueda y al sospechar que su hija era víctima de trata de personas, ingresó a Tenancingo Tlaxcala, paraíso de la explotación sexual. Ahí, un hombre le apuntó con una pistola en la cabeza, tiró a la basura la ficha de desaparición de Betsa y le pidió que se retirara de inmediato. Aunque en ese momento llegó una patrulla, los oficiales solo la sacaron del municipio. También asistió a bares localizados en zonas con alto índice delictivo, como el Mercado Unión, o donde escuchaba que había muchachas nuevas. Recientemente, Blanca responsabilizó a un arcomenudista de la desaparición de su hija, el mismo que hoy también es sospechoso de su asesinato. El colectivo Voz de los Desaparecidos hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a la Fiscalía General del Estado a que garanticen los derechos y seguridad de las víctimas y sus familiares. Lamentaron el asesinato de Blanca Gallardo e hicieron responsable al Estado de cualquier ataque o incidente que les ocurra a las familias buscadoras de desaparecidos. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa dijo que su gobierno esclarecerá el crimen y aplicará la ley. Mientras que la Fiscalía General del Estado informó que ya inició las investigaciones sobre la muerte de Blanca.